¿Qué pasa con los incendios en Santa Cruz? ¿Qué pasa con los incendios en Santa Cruz? ¿Qué pasa con los incendios en Santa Cruz? No parece condir con los montos ante todo de hectáreas declaradas por el mismo Estado que declara casi medio millón. En la tarde estaban a 471 mil las hectáreas declaradas como afectadas por el mismo organismo del Estado. Esta noche estaban ya hablando de algo como 500 mil, acercándose a las 500 mil. Hay preocupación del alcalde de Roboré que dice, por lo menos una oración, nos ayuden con eso. Y el presidente que dice, bueno, hay unos focos por ahí y por allá, pero ya está prácticamente casi bajo control. No hace falta pedir ayuda internacional, mientras que la gobernación de Santa Cruz ha declarado el estado de desastre natural y pide la declaración de estado de emergencia. Hay que decir que el gobierno, el presidente ha respondido con la distribución de víveres y de alimentos, pero la pregunta es cuánto durará, cuánto habrá que sostener con los alimentos, las comunidades y la gente que lo ha perdido todo. Porque esto es un problema serio, porque antes de reponerse hay toda una problemática de reactivar los cultivos. La ganadería tiene un problema muy serio de manera inmediata. Los cultivos que han sido arrasados, las palmeras y todas las que dan fruto, están definitivamente perdidas y esto por meses hasta que se pueda recuperar. Entonces el problema es de verdad fuerte. Los focos de calor, desde enero a la fecha hay que reportar 31.000 focos de calor, el 68% está concentrado en Santa Cruz, el 25% en Beni y el resto, el 7% en el restante, en el resto de los departamentos. En agosto del 1 al 18 se presentaron 17.000 focos de calor, superando los 5.000 reportados en julio. En julio 5.000 puntos de incendio, en agosto 17.000. Esto nos da la idea del salto de la magnitud de la lucha que se tiene que desarrollar. Y de verdad otro elemento que destacamos, como ahora se están utilizando los helicópteros, dos helicópteros para intentar hacer algo y paliar. Pero de verdad que frente a la magnitud de esta situación que se está repitiendo año tras año, habría que pensar que la inversión del Estado pueda apuntar a contar con estos aviones especializados en apagar incendios. Entonces, claramente que cuestan, pero creo que valdría la pena pensar de contar por lo menos con dos o tres de estos aparatos, siendo que cada año estamos confrontando problemas de esta naturaleza. Ya los helicópteros pueden ayudar, pero no ciertamente los helicópteros que vimos en las imágenes de hoy día, que son helicópteros del tipo libélula, que son de dos puestos y no tienen capacidad de carga o tienen una capacidad de carga muy limitada para poder llevar y cargar agua para poder operar en caso de incendio. Y no son los más adecuados, por si acaso, porque no son los más, los helicópteros no son los más adecuados para presentar y llevar ayuda en zonas que están incendiadas. No, son más para aterrizar en un espacio chico y poder sacar la gente, pero no son adecuados para apagar incendios. Por eso que habría que pensar que con toda la extensión agrícola que tenemos, contar por lo menos con dos o tres aparatos de estos, los Canadier, son estos tipos de avión de la empresa Bombardier de Canadá, exactamente. Son aviones especializados en cargar agua en lagunas y en grandes ríos y poder bombardear con agua y normalmente se utiliza también un químico que retarda el que un árbol se prenda fuego una vez que está mojado con esta agua, con el químico, y lograr con esto controlar los incendios. Por cierto, parece que el decreto del presidente que ha dicho que ha invitado al chaqueo, y esto teóricamente en Beni, este famoso decreto que vos comentabas, el 3973, ha dado manos libre a alguien que está especulando en todo esto. Hay las observaciones de la visita de Carlos Mesa, que ha visitado estos lugares y habla de una especulación bien mirada de parte de gente que quiera aprovechar las reservas para destruirla y para meterse o para expandir los lugares de lotear para habitaciones, o para expandir lugares de control del territorio, restando a las comunidades. Y esto es un dato preocupante, que requeriría investigación más seria respecto a lo responsable de estos incendios.